¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estoy loco! Ah, pero si fuera al revés. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Estoy normal! ¡Estoy normal! ¡Estoy normal! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy normal! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! No tengo la E aún. ¡Oh, oh, oh! Bueno, ganamos la línea. A nivel 6, literal. Bueno, va. Tranquilo, mi roba, tranquilo. Pero es que la vamos a ganar. Tal vez. ¡Oh! Que tienen de jungla. ¡Frundl! Tengo acá mi Fortun. No está fácil. Soy el hombre bush. Viviré en mi bush. Estoy gordo. Cuando te ponga la caja delante, intenta pegarle un golpe. Y si yo le pego auto-cool, le rompemos la caja antes de que salte. Va. Lol. Lol. Bueno. Bueno. Ganás, mierda. Yo confío. Ganás, ganás. Estás muy bueno. Estás muy bueno, confío. ¡No! Cular de mierda. Qué pena. Qué nasty, babá. Bueno. Casi. Qué mal salió. Salió reverendamente mal. Es increíble. Tranqui. Somos más poderosos más tarde. Sí, luego sí. Al 6. ¿Quieres briciarle? Sí, es lo que hay que hacer. Va. ¿Dónde estás haciendo esto? No, no, no. Tengo la cosita. No, no, no. Tengo la cosita. Ahí va. Oh. La cosita. La cosita. Gente, ¿se acuerdan del dame y tu cosita? Oh, no. Mirá, este friseo perfecto del SS a nivel competitivo. Estoy friseando. Oh, estoy friseando. Qué divertido. Literalmente estás friseando. Ahí viene el Darius. Ahí viene el Darius. En otro momento. Oh, se está escapando. No importa. Ven acá. Oh, muere puta. Oh. Atala. Sí. Finalmente algo. Let's fucking go. Es como hacer nada. Pero literalmente lo contrario. Porque estoy haciendo algo. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a empujar. Bueno. Me lo jarré. Oh, oh, oh. Lo hace. Mira esto, mira esto. Wow. Radical. Gente, ¿se acuerdan del Gamla Style? Ah, pero de eso sí me acuerdo. Gamla Style salvó el LOL y salvó el Fortnite. Gente, ¿se acuerdan del Pimpin' Apple Apple Pen? Vale, eso no. Eso sí está mal. Eso es acoso versus alabo. Pero te acordás, ¿no? Sí. ¿Qué pasa a mi Fortune? ¿Tenés miedo? Acoso. Tiene Apple Apple Pen. Halago. ¿Dónde está él? Ven acá, ven acá. Ven acá, guarda, ven acá, guarda. Ven acá, guarda. Nooo. El resto. Creo que está el jungla. Oh, no. Con gusto, bro. Qué va a ser. Uh, uh, uh. Me está salvando, me está salvando. Me salva, me salva, me salva, me muero. Me muero. Qué bien. Con los cerraditos. Nooo. ¿Te acordás? Del Harlem Shake. Cuando te enteras de que Filthy Frank está, hizo esa canción. Sí, sé que lo hizo. Sí, sé que lo hizo. Y cuando te enteras que Filthy Frank es yo y así toda la cadena, es como wow. Gente, ¿se acuerdan del turn down for one? Nooo. Sí. Estaba a punto de ponerme muy triste. Sí, sí. Pensé que se venía un momento botlane. Yo te sostendré la línea, aunque eso significa perder mi vida. Eh, vete, te va a matar. Ah, no, no te iba a matar. Nooo. Yo te sostendré la línea, aunque eso significa perder mi vida. Oh, estás loquísimo. Estás loquísimo. Yo te sostendré la... Mátalo. Mátalo. Nooo, ya no lo mates. Se canceló todo. Pero quemó flash. Está muy bien, de hecho. Soportes poco convencionales. Soportes poco éticos, strong. Dios mío. Demasiado. Estamos bien. Y si el clitoris realmente es un invento del gobierno creado para reírse de los loleros. El anime es un invento del gobierno para ahorrar agua. Me falta poquito para el 6. Me falta poquito. Me falta poquito. He soliado y llego. Oh, oh. ¿Y esto? ¿Y esto? Misra. Misra cuidado. Misra cuidado. Ayuda. Misra cuidado. Nos, me cago en Dios. Si se toma el. Ah, dentro de 20 años voy a poder hacer esto mismo que estoy haciendo ahora y voy a decir Misra, ¿te acordás del Skibit y Toilet? Y ibas a decir, ¿te acordás? 20 años, dice Nah, soy el Skibit y Toilet, nah, soy, nah, nah, soy, soy el Titano Speaker, man Sí, 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 sí Pero ¿sabes quién lo es más? La gente que se baja a Mobalytics a través de mi link de comando Mobalytics en el chat Descarga Mobalytics Y de paso, clippenme esto porque son como Descarguen Mobalytics, por favor ¿Cuál es el real? ¿Cuál es el real? El que tiene, no sé No sé, pero me voy a pegar un poquito Muere Tiene coleccionista, la hija de puta Au Au Oh, no Omitan eso Coleccionista minuto 11, ¿qué mierda? Bueno, en late hay que hacer una cosa, Pablo Tienes que pagar la R a Miss Fortune Ya está Va Es tu único trabajo Va Con permiso, voy a limpiar las casquitas Oh, sí Voy a vivir en este... Oh, no, me sacrifico por... Tengo R, tengo R, tengo R, tengo R Tengo R Ok, tira, tira, tira ¿Qué hable este? Ah, no, era el clon, lol Bueno No tengo R eso, pero no pasa nada No pasa nada, porque si ganamos No Uh, estoy loco Oh, no, está loco It's crazy It's crazy Ahí se me fue un poco, pero salió bien Ah, está bueno de eso Estuvo bueno De vuelta, de vuelta De vuelta Mati Mátalo, me da igual No lo que la baten los otros Ni tan mal Oh no ¿El estampa? ¡Siii! ¿Qué línea es el ganar? ¿Smith? ¿Qué? ¿El ganar es medio? No sé No tengo ni puta idea Lo que sé, es que está, no sé Estaba en bot Trucos de botlane, poco éticos A lo tonto 7-3 Nunca nos fue tan bien Nunca ganamos botlane ¿Y la mentira? ¿Pero qué le pasa a las putas torres en este juego? ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Por si acaso! 2 en top Y esta no tiene flash Nice Ah, es que es para mí me pongo la M7 Creo que no la tengo ni configurada Ah, pero en esta cuenta sí debería tenerlo Ah, no, pero no tengo las maestrías desbloqueadas, es verdad Esta cuenta es como nivel 40 En fin Gente, ¿están listos para que dentro de 10 años la única forma de conseguir casa sea ganando un reto de MrBeast? ¿10 años? ¿Tan poco tiempo? O sea, tanto tiempo Bueno, sí Si lo pensás, literalmente es ahora mismo, la verdad, pero bueno Necesitamos un MrBeast latino, gente ¿Por qué hiciste esto? Porque no pensé que estaba el otro atrás Tranquilo, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Vení para acá, vení Tranquilo, yo gano Yo gano Yo gano Y me puedo mover Ahí está Qué mala cuella Esto ya no está chido Y todos deflashean, sí, dos veces me hicieron la misma De flash y tornado para el otro lado Volvo yendo No, no, mejor no O sea Qué lindo cuando una casa solo eran 3 años de sueldo mínimo Jamás fue así, jamás se metas Mentira, así fue Muy bien equipo, muy bien El baiteo coreano Dios, qué bien salió Más uno Dios, salió Jodidamente bien Contra toda probabilidad Sí Qué lindo ser el equipo, que no le pisan la cabeza Qué lindo ser el equipo, que no le pisan la cabeza Te pongo judito, te pongo judito Te pongo judito Te pongo judito Tiro igniter Tanqueo Tanqueo Me muero de sida Me di a ver la torre A Vale, estoy mirando dos horas en la torre Dos putas horas en la torre Pero podés meter extra crítico en tu crítico Pero para qué quiero extra crítico en mi crítico Uno más Para extra matar Es como el gambling, para darle dobles estudios a tus hijos A puesto la cirugía del corazón de mi hijo para que cuando gane tenga dos corazones Tenga dos corazones Sí Solo había que jugar esto Y ya Ohohohoho Joda, era joda, era joda Bueno Pero Hasta ahora en si es solo uno Animal, tipo, que te costaba re-butearlo Y ya Pero vale, lo amio con ganas Te lo puso como 40 veces No sé ni por qué, que hueá Tenía un auto Tenía un autoclick No, hizo control uves Y el hueón probablemente Es un chavalín de 2, 13 años O así O así No, no me muero Bueno, voy para ahí ¿Te gusta mi esfera? ¿Eh? ¿Te gusta mi esfera? Ah, no la había notado Linda esfera Parece 3D, pero en realidad es un PNG Podría ser perfectamente Hermano, ¿cómo te permitiste una esfera 3D? En realidad es un PNG Pero dale ilusión Nada, ese muro fue muy falso Pelea, pelea Ah, yo creo que lo matan No, 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 le ganamos Sí, sí, le ganamos Ahora sí, pelea, pelea, pelea Que no te instapapee nomás Me papi yo Estoy solo Estoy sotilín Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no se fue el chaco? Como que se quedó ahí esperando Que entró con la Q Ah, lo Dios Al fin Viabilidad Nos llamaban locos Dos balones Siendo sincero, yo nunca te creí Pero ahora que salió todo bien Te apoyo Sí, ¿no? La de siempre Ahora que salió todo bien La de siempre La que siempre pasa Hijos de Siempre pasa esa weá No sabía que te iba a ir bien No sabía que te iba a ir bien Perdón por tirarte mierda No sabía que te iba a ir bien He tenido el contexto completo ¡Tiego, tengo el video! ¡Tiego! 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 ¡Fuerza! ¡Gracias! ¡Sie! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Sia! ¡Fuerza! No, no se dan titanica con Yasuo, no se me la hice por razón Sonia, ¿DC es viable o solo Yasuo? No se, jaja, saludos Man, ¿cómo diría la gente que no podía tener música 24-7 antes? O sea, cuando no existían dispositivos mexicanos Putas cajas de mierda, man, re molestas No me había dado cuenta de que voy 20 si es Tenían radio, ya, pero la radio se apagaba No es lo mismo, acá puedes elegir tu canción, yo puedo elegir escuchar Kanye West y después escuchar Timo y no sé lo que quieras Igual me hicieron recordar una época en la que las televisoras se apagaban de noche Seguro que nadie se acuerda No, la verdad que no O sea, yo tengo tu misma edad, pero no me acuerdo Yo me acuerdo cuando tenía 6-7 años Ah, dejaban como reproduciendo anuncios igual creo No, no dejaban, o sea, en Chile yo recuerdo por lo menos que había una época en la que no ponían nada O sea, nada, no había nada, cortaban la señal Las televisiones públicas, sí Ni anuncios, nada, tipo, ¿por qué cortaban? ¿No hay stock? No sé, supongo que no era rentable llevarlo por la noche Era otra época Les robaban la fibra A la noche la tele duerme Ah, para dos días Hermano, yo le apagaba la tele a mi papá y... Frame 1, se despertaba, estaba dormido y se despertaba, no sé qué onda Oh, mierda, me llevo asistencia El poder del amor Bueno, vamos mid, ulteo 1, ulteas vos y ganamos Sí No sé, sé Oh, Chaco, sería una pena que murieras de SIDA Muy buen argumento Por desgracia, R Tanquea ahí la papiad No Sí, hemos estado aquí abajo ya Cancho No Excelente argumento Por desgracia Cancho Rojo Adiós Nos vemos Lo ganabas, lo ganabas Si tuviera el escudo, sí. Le ganas, Leana, yo creo, yo confío. Ahí está. Cuidado, hay una caja ahí. Sí, lo sé. Ok, ok. Oh, 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 ahí está. Oh, no, tiene visión, corre, oh, 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 escudo, escudo. Nah. Dios. Yo con un escudo en la mochila. No. 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 Estaba dentro del arbusto la perra venía ¿Por qué pega tanto la ultima de mi fortuna? No sé, mierda me buldeo Filó Nah, overrat es el filó Mirra, ¿te gustan las uvas? Sí Creo que a todos les gustan las uvas la verdad ¿A qué viene esa uva pregunta? Bueno, en el chat pregunto si te gustaban las uvas Oh, qué buena pregunta Bueno amigo, ya llegó la hora de ganar ¿Te hacemos balón? Sí Me gusta mucho Ojalá la Miss Fortune no tenga la maravillosa idea de ultiarme ahí en el Baron Cosa de que no me pueda mover Oh no, Miss Fortune Oh no, Miss Fortune Estuvo muy bien Miss Fortune Gracias Loli Sí ¿Y si frenamos solo a matar gente en la base hasta que tengas, no sé, tipo 50 kills? No. O sea, voy 26-8. Yo creo que es suficiente. No, para el clickbait. 100 kills. Y una partida. No veía un nivel tan alto desde Trini en sus mejores momentos. ¿Cómo escaló esa mierda de Trini, man? Increíble cuánto escaló. ¿Te acordabas cuando te llamaban por teléfono mientras estabas en la compu y tu parlante hacía... Sí, lo peor es que sí, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Alguno tiempo? Good times hasta que te acuerdas bien. Y luego recuerdas que no eran tan good times.